La senadora del Partido Verde, Nubia Mayorga, dirigió el Foro Potencial de la Infraestructura Verde. Habló de la importancia de sumar esfuerzos para revertir los efectos negativos provocados por el cambio climático y enfatizó que las consecuencias se ven reflejadas actualmente en las prolongadas sequías, en los incendios, en las tormentas catastróficas y exhortó a plantear estrategias legislativas pensadas en la naturaleza bajo el concepto de infraestructura verde. Volvemos con esto.